¡Suscríbete al canal! Vamos en orden primero, Terry ¿Cómo estás? Hola, 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 yo muy bien, aquí esperando echar un buen despapalle Nuestro porón alfabético, vamos a presentar a nuestro primer invitado, Alex ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal amigos? Bien, bien, aquí andamos, pasando un rato aquí con ustedes Perfecto Alex, y nuestro segundo invitado, pero no menos importante, Guerrero ¿Cómo estás? Sí, lo sé, eres un anfitrión sensacional, hace un poco de frío, lo admito, pero bueno, estamos calentitos para conversar un poco de juegos Ahorita yo te caliento mi Amarche ¡Ay, canijo! Sí, ya empezó, en menos de dos minutos ya estamos joteando, sí, así debe ser No es posible Bueno, ¿de qué se trata este pequeño show que estamos tratando de presentar a ustedes? Es una pequeña conversación que esperemos en un futuro se vuelva una especie de debate Vamos a tocar tres temas acerca de, ya saben, videojuegos El DLC, pues bueno, como lo he comentado a veces, es bueno y es malo, ¿no? Dependiendo de la situación en la que te encuentres Puesto que hay DLCs que son gratuitos, que la misma empresa te da Y hay DLCs que tienes que pagar, ¿no? Por ellos Cuando, pues, si ya invertiste en un videojuego Se me hace algo injusto que te quieran cobrar de más, ¿no? Porque ya, por un contenido que ya viene, de hecho, ya viene incluido en el disco Ok, pues es un tema un poquito, este, controversial ¿Tienes algún punto que decir, este, Alex? Pues sí, mira, yo, yo pienso, en parte, comparto lo que dice Terry Yo siento que es algo, tanto bueno como malo Malo por el hecho de, ahí sí digo lo mismo, ya hiciste una inversión Lo bueno, porque, tanto como hay DLCs que realmente valen la pena Que ya los está, bueno, los podríamos catalogar como casi, casi otro juego Y, realmente, si fuera otro juego sería un poquito más caro Pero, realmente, no creo que sean muchos los que sean realmente buenos Como para que valgan eso Y muchos se me hacen como, así, como una Un gasto de dinero Inecesario Ok, pues sí, también es, es muy válido lo que está diciendo, este, Guerrero Fíjate, los DLCs, para mi punto de vista, en parte, valen la pena Pero a largo plazo ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un juego, tú lo compras el día de hoy, ok Ya el disco tiene, digamos, la campaña, un tijugador Pero tú lo juegas durante un tiempo Pero, claramente, muchos de nosotros, digamos, nos aburrimos Necesitamos, digamos, de algo más Que jugar No sé si sea una estrategia de las empresas Que te dan, pues ahora sí que, juegos A través del tiempo De lo que sí estoy completamente en desacuerdo Es que tengan un costo Ya que, como ustedes dicen Es, digamos, un Es un adherido del juego Que ya, de por sí, ya lo debe de tener Pero no sé si sea estrategia de las empresas Que tú te quieres con el juego A lo largo de un tiempo Y es por eso que Te van dando DLCs Este, tanto de bajo Como de alto nivel Para atraparte Para que tú sigas ahí Con ese juego Y en este caso, pues no te aburras Ah, no, ese es mi punto de vista No, ya es muy válido Yo pienso que Yo pienso que sí, realmente Es una estrategia Ya que, este Bueno, digamos En los juegos buenos salen Digamos, la siguiente Versión Como mantenerte Dentro del Dentro de esa Digamos, ese tiempo De espectacular Que tiene hasta que Vuelva a salir la La nueva versión La versión es para los parches, ¿no? Del videojuego Y eso, pues es Es bueno Pero ahora Como lo que les comentaba De que Pues a fuerza Tienes que comprar el disco Y la cosa Como que Como que ya no va tanto ¿No? Halo Aparte de que van a meter Tu utilería clásica De diferentes Títulos anteriores Llego con esto Salió hace Desde hace dos meses Pues, digamos No nos han metido Tantas cosas Como para que uno Digamos Se siga Divirtiendo O se siga entreteniendo Ahorita Con ese Van a Digamos Atraparnos más En el juego Para seguir En este caso Pues Entreteniéndonos Dentro del juego Sin aburrirnos ¿No? Bueno, es una parte Pues si Mientras te den más Pues si Mientras te den más Tiempo de De calidad Y no este Porque pues cantidad Te la pueden dar Pero mientras te den calidad Mientras el El DLC Que te den Siga siendo De la calidad Que viste Dentro de la campaña Pues que también Es agradable Así es Entonces Vamos a dejar Hasta aquí Este temita Del DLC Creo que es un poco Pues especial El temilla Porque A todos nos gusta Jugar un poco más Pero también nos gusta Cosas de calidad Entonces Vamos a pasar Con el segundo temilla Y pues vamos a ver Cerca de De algo que está Invadiéndonos El día a día Llaman Este Pues los Los juegos En los Teléfonos móviles Que tanto ha impactado A Pues a las consolas A las empresas Desarrolladoras Porque Bueno Todos entendemos Que Los juegos De Teléfonos móviles Algunas veces Son el clon Del clon Del clon Del clon Del clon Y no te ofrecen Una variedad Interesante Y obviamente No se pueden comparar Con el poder Ya sea de De consolas Y obviamente Menos de De las 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 ¿Qué opinas Acerca de esto Terry? Pues es como Lo dices ¿No? O sea Un juego Ya sea de Android Yos Del móvil Que tú quieras Lógico No se compara Con la capacidad De una consola Y mucho menos De una PC Gaming ¿No? Lo que pasa Es que Estos videojuegos Están agarrando Poder Más que nada Porque es Más fácil Obtenerlos En algunos casos Son gratuitos Como por Nombrar Candy Nombrar Este Jelly O lo que sea Jam Diamond Dash Entonces este Pues te Estás en la fila Estás esperando A alguien Te pones a jugar Candy ¿No? Pero ya que De eso A que el Juego Como tal Lo quieras Este Quiera Apocar una consola O una PC No No creo Que llegue A tanto Además Pues para mi Disfruto más Jugando en tele En una Así que En una pantalla Que en una Pantallita ¿No? Del celular O del laptop Sí Alex ¿Qué piensas al respecto? Dios ¿Estás ahí? Se quedó Sin palabras De lo que dije No Sí Escuché Sí Quedé impactado No Este Yo pienso que Hay juegos Que hay que aceptar Han sido Muy buenos Que inclusive Digo Son pocos Pero Juegos que Primero salieron en móviles Y que ahorita están En consola Digo No son Juegos complejos Pero son juegos interesantes Un ejemplo De Dos ejemplos de ellos Que se me vienen a la mente Podrían ser Este En su tiempo Angry Birds Fue como un shock Este Y Seguido de ¿Cómo se llama ese juego? No recuerdo Ahorita que lo recuerde Se los digo Ok Han sido juegos Que digamos Superaron Las expectativas Que se tenían Entonces Digo Es algo Interesante De mencionar Si no Yo creo que va a ser Rara la persona Que diga Que Que los juegos Móviles Van a Van a Separar A los de una consola Y es Es Lógico Porque Desde el nivel De procesamiento Gráficos Yo creo que Para que un juego De De móvil Sea Yo creo que Tendría Que tener Imaginación Yo creo que Eso es lo que Lo que hace Se agradece De un juego De De móvil Este Guerrero ¿Qué piensas? Definitivamente Un dispositivo Móvil No podrá No No podría No tiene la capacidad Hasta hoy Hoy en día De compararse Contra una consola La consola Pues Ya la conocemos Es un dispositivo Grandioso Con toda la tecnología Que le están metiendo De procesamiento Aparte de que La consola Bueno Hay dos aspectos Los móviles Pues Solamente sirven En el móvil ¿A qué me refiero? A que todo lo tienes ahí No necesitas De un insumo exterior De una pantalla O de un mouse O de un control Todo lo tienes Dentro de un móvil En el caso de las consolas Pues claro Lo tienes que tener Al alcance Pues que tu televisión Que una buena conexión Unas bocinas Audio En este caso Etcétera Entonces Pero claro Que la experiencia Entre uno y otro Pues no se comparan Tanto en la consola Se disfruta más Dado que puedes Llevar la consola A Como ustedes decían A su imaginación Ustedes pueden agregarle Todo lo necesario Para hacer de una experiencia Uf Grande ¿No? En el caso de un móvil Pues un móvil Yo siento que está más adherido Como para Como uno de ustedes Lo mencionó Para personas que digamos No tienen mucho presupuesto Uno puede comprar la consola Y aparte De una buena pantalla Una Un buen audio Entonces opta Por comprarse Un móvil Pero claramente No va a tener Las mismas Características No va a poder disfrutar Como Como lo Como lo hacemos nosotros En este caso Y en el caso Del móvil Pues yo siento Que los juegos Están como más adheridos Para personas más Puede ser más movidas Digamos Personas que trabajan Y de repente Tienen un hueco En su trabajo En su No sé Tal vez en La hora del recreo ¿No? No los justifiques No los justifiques Jugar un rato Pero yo siento Que estos juegos También incluso Los juegos móviles Pueden estar adheridos Para incluso A unas ciertas edades Ya que Como adultos Los adultos Tenemos digamos Una Una peculiaridad En gustos Necesitamos Digamos De más Categorías Digamos De más Este Más experiencia Y tanto un niño Un niño pues Claramente no busca Algo tan Tan grande A su corta edad Busca un juego Relativamente sencillo Que pueda manejar Hablando de Terry Lo siento Terry ¿Estás escuchando esto? Y Terry Pues les puede decir Que pues los juegos De niños Son grandiosos ¿No? Para móviles Creo que Ya tenemos Un problemita Por ahí Este Ahorita se agarran De las greñas Si sin duda Bueno a mi manera De ver No se puede comprar Ni en hardware Ni en software Un móvil Contra una consola Una PC Aquí el detalle Son las ventas Si bien Como mencionamos Las Las situaciones De que los juegos En teléfonos móviles Tienen a ser gratis Vienen con la sorpresilla De las llamadas Microtransacciones Y esto A la largo Bueno Que se clava mucho En un juego Pues saben que Es fácilmente Pues agregar Una tarjetita De crédito De débito Y te puedes gastar Ahí toda la quincena En X o Y juego Que tanto Que tanto ha afectado Esto La economía O El desarrollo De los juegos Sencillo Que es lo que Pasó a hacer Konami Este Bueno Que fue lo que Anunció Konami Simplemente va a dejar De hacer juegos Para consolas Y se va a dedicar Solamente a móviles A ese punto Está llegando ya La visión De los De los desarrolladores Porque ven que Ahí está El dinero Ahí está La ganancia Entonces De cierta Manera Tiendo a preocuparme Un poquitillo Porque Pues sí Que es lo que Le espera Un futuro A las consolas Si Tanto va a dominar Los juegos móviles Que Tiendan a pegarle O impactar demasiado A las consolas Que ya no Empiecen a producir Tantos juegos Para Y por ende Pues nos termine Perjudicando A los que somos Gamers de consola Exacto Mira Este Es como una vez Me comentaba Un chavo Que decía Que el móvil Era Los juegos móviles Eran el futuro ¿Cómo crees que O sea ¿Cómo se compara La calidad del juego? Me dice Si tú ahorita Sales a la calle Y ves a cualquier persona Le preguntas Si tiene tal Juego que acaba De salir de una consola Te va a decir que no Pero tú Pregúntale si tiene Can Y si tiene Diamond Dash O cualquier videojuego De Android Y te va a decir Que si lo tiene Entonces O sea Haces el impacto Que tienen Las empresas Del gaming Ahora si Como dices Este Pues si ya Vimos el caso De Konami Que dice Que ya no se va A dedicar a consolas Sino a móviles Y si afecta Porque A lo mejor Y pon tú No dejen De hacer videojuegos Las otras empresas Pero a lo mejor Ya nos van a dar Puro juego Basura Entonces También ahí Es el problema Que podría tener Hola Mi reporte Joaquín Yo me pregunto Los Los teléfonos móviles Hay juego Con campaña Solamente son juegos Como recreativos Pero más sin embargo No tienen Las características Que tienen Las consolas Pues yo creo Que depende El juego ¿No? Porque Bueno La mayoría Son como Readaptaciones Por ejemplo Poniendo Por ejemplo La Lego Star Wars Volviendo a Star Wars Este Es el mismo Que se juega En consolas El mismo El mismo Ok Pero bueno Estamos de acuerdo Que Bueno Es que Ahora De este lado Si me sale Como mucho El fanatismo De ser consolero Y siento Que la experiencia No es la misma Obviamente No Bueno Yo no No lo disfrutaría Yo Si tengo juegos En mi móvil Obviamente Porque Como dijo Terry No soy Luego Cuando tengo Tiempos muertos Pues si me gusta Sacar el Pokémon Shuffle Y estoy acá Jugando Bueno Perdón Guerrero Pero si Digo Espero realmente Para los que somos Consoleros Que no Que las empresas No le impacte Tanto el hecho De que Los juegos móviles Sigan abarcando Tanta Tanto Camino Y bueno También recordar Que hay que medirse También con las Microtransacciones Porque a la postre También te sale Bastante carito Porque Carito Ah como Como son caros Esos Esos Boss No De Candy Crush Y esas Madres Pues si Creo que es eso Con eso pagan El desarrollo Del juego Yo no estoy Yo no estoy En desacuerdo Yo no me niego A que hagan Videojuegos Para Android Bueno Para móvil Lo que Pues si no me parece A ese tipo De videojuegos Hemos visto Que tienen Tanto impacto Que hasta Las consolas Viceversa Las consolas Readaptan Los videojuegos Como no fue Plantas contra Zombies Que hasta tuvieron Que ser Como una nueva Franquicia De plantas Que se llama Plantas contra Zombies Garden Warfare Que la verdad Es un videojuego Que se me hace Muy entretenido Y si me Me llamó la atención Está chido De donde sacaron La idea De donde sacaron La idea Ya va a salir El 2 Ajá Si O como fue Al revés No Como con Minecraft Que fue para PC Después para Consola Y después Ya lo sacaron Para Android O sea Las empresas Se van a ir Siempre Por donde Tengan más Recursos Pues si Es que El dinero Es dinero Aprende Algo Dinero Pero Con la nueva Tecnología Que están sacando Ya los smartphones Todos los teléfonos Nuevos ¿Ustedes creen Que si sea posible Que un teléfono Móvil Pueda alcanzar Lo que una Consola De la nueva Generación Está logrando? Nah Ahorita No Pues Mira Yo En mi caso Que lo he visto Con el Play 4 Que puedes Enlazar tu partida Al móvil Y estar jugando Por ejemplo Tu mamá Quiere ver La tele Y tú estás jugando En la sala Pues únicamente Conectas el Play 4 A tu celular Y empiezas a jugar En tu celular Si pueden hacer eso Mediante La conexión Yo siento que En algún futuro Si el teléfono Ya va a ser Como una consola Una mini consola Dejando de lado Lo que vendría siendo El Vita El 3DS Y eso Entonces No Pero si en un largo tiempo Yo si pienso Que los móviles Van a tener La capacidad De una consola Yo también pienso Que si Pero Va a tardar Si Va a tardar un rato Por los componentes Y todo eso Lo que decía Terry De enlazar su teléfono Al Play 4 A que te referías A que A que puedes ver Lo que veías En tu pantalla Lo veías En tu teléfono Ajá Correcto Pero Serías con el mando Del Play Si Bueno Podías jugar Mediante El teléfono O con el mando Dependiendo De la configuración Que quieras Porque eso De que tu teléfono Pueda servir Como una pantalla Para algunos Quizá Les beneficiaría Ya que Como tú dices Muchos no tienen La disponibilidad De usar la misma Televisión Y pues Puedes seguir jugando Enlazado Con tu consola En tu teléfono Claro que La pantallita Se reduce Ajá Correcto Si pero no está chido Cuando yo juego En el móvil Pues no es lo mismo Verdad Yo quiero ver acá Exacto Pero pues Tamaño cine Acá Como si no Cine Ah ya salió El pudiente Que tiene su televisión De 70 pulgadas Humildad Por favor Guerrero Ay 84 Ya Acá todavía Que bárbaro Que asqueroso 24 centímetros Wey Porque Ya están de lleno No pero si este Pues no sé muchachos La verdad es que Los smartphones Nos están sorprendiendo Pero no Por el momento no No se van a comparar A las A los teléfonos móviles Las consolas todavía Tienen mucho tiempo Por delante Y no nos va a tocar Diciendo que la tecnología Que viene La tecnología de Ya lo del sensor Yo creo que ya está Acá en otro trato Y viene la tecnología De Mi holograma No No yo Yo estuve Bueno estuve Investigando un poco Y mencionan Que la Que 2016 Va a ser el El año de La realidad virtual Porque ya está Samsung Y Sony Detrás de eso Escucharon algo De Xbox No verdad Uuuu Jajaja Jajaja Pues de la E3 Pasada Pues ya ves que Presentaron Los HoloLens Que de hecho Se encargan De proyectar Imágenes O en este caso Proyecciones Dentro de Dentro de tus lentes Imaginan Eso Será grandioso Si Imagínate Comprar unos lentes No pues de hecho De hecho Eso es el problema Es que yo sin mis lentes Veo una realidad Y con mis lentes Veo otra realidad ¿Eso cuenta como Como realidad virtual? Veo los lentes Y con la luz No cuentan No cuentan Ah Perdón Pero bueno Así el detalle ¿Qué pasó? No, nada Continúa Ah bueno Este Bueno Hay que dejar claro Que no está mal Los juegos De De para móviles Hay que dejar claro Eso Todos nos divertimos A nuestra manera Y todos Toda persona Que tiene un smartphone Sabemos que Por lo menos Tiene un juego Instalado en su En su telefonito Déjame Siete que yo No Yo traigo un chito Yo siento que Los juegos de consola Son como para Como para jugar A la Digamos A largo plazo No O sea Digamos Vamos a jugar la campaña Ok Una campaña Una misión de campaña Pues te la puedes llevar Una hora Dos horas Y los juegos móviles Yo creo que nada más Son para pasar el rato Si En lo que se acaban Tus cinco vidas Si Exacto Haz de cuenta Que estás viendo La televisión Y están los comerciales Los comerciales Duran como Siete o ocho minutos Sacas tu teléfono Jogas un rato Ah ya Está tu programa Ok Ya lo apagas Y ya Exacto En lo que te mandan Tus vidas Exactamente En vez de Convivir con tu familia Pues si Te avientas tus cinco vidas Típico En las escenas ¿No? True story Es como Nada más para pasar tiempo Yo creo que Se resumiría en eso Nada más Para pasar el rato Si Ok Algo más que agregar Respecto a este Temilla Que te amo ¿Y yo qué? Yo también Te amamos Vamos a hacer mi reporte Joaquín ¿Te puedes jugar Juegos de móvil En línea? No en vivo Depende Depende del videojuego Sí depende Porque por ejemplo En consola Ya sabes que podemos Jugar en línea Podemos jugar varios 12 contra 12 Incluso Pero aquí en el móvil Será que seas de Xbox Y no tengas la gol Esperen que el siguiente tema Es el donde van a salir más chispas Chispas Voy a cortar aquí Tagantemente este tema Porque creo que el otro Nos va a llevar un poquitín Pues aparte de la propaganda Las consolas Aparte de ser gemelitas Pues obviamente cambian Pues un poquito El sentido de De Pues la interfaz gráfica Sí se nos Se nos fue un Se nos fue Alex A ver si Pero no es No es demasiado Sí la La interfaz gráfica ¿Cómo? No hay demasiada comparación No hay demasiada comparación Entre uno y otro Pues bueno es que Ahí viene Desde mi punto de vista Y obviamente ser Consumidor de Play Te acostumbras a A una interfaz Ya sabes donde están Ubicadas ciertas cosas Cuando yo llegué A medio Ocupar la interfaz De Xbox No sé si Fue porque No estoy acostumbrado O porque No sé Se me hizo muy complejo Encontrar cosas Que para mí Deberían ser muy fundamentales Por ese lado Estar a jugar Ahoro lo quisieron Retacar de tantas cosas Que se pierde un poquito El sentido Pero Digo Fuera de eso Yo creo que no hay inconveniente Creo que van a la par Son pequeños detallitos Que uno tiene mejor O que el otro Tiene mejor Entonces Obviamente Las exclusivas Son lo que definen A una consola Exacto Y esa es la gran controversia Porque Ustedes dicen Ok Yo tengo una consola No tengo tanto dinero Como para comprarme la otra Pero me llama la atención Un juego Que salió de la otra Consola Y dices Ok Yo lo quiero jugar Pero donde lo juego Como lo juego Si es exclusividad Entonces Es como Digamos Como los DLCs Llega un DLC nuevo Tiene un costo Rayos No tienes el dinero Te quedas sin jugarlo Pues si Es un poco Digo Un poquito más caro No una consola Pero si es como la idea Si yo pensé que aquí Entre ustedes dos Si van a tirar popo Y todo eso Pues es que Realmente El tema No trata sobre consolas Sino sobre Las exclusividades Si hubiera sido así De que es mejor Playstation o Xbox Ahí si hubiera sido Ajá Echen la culpa Al administrador ¿No? A ver Resulta Es que este es un video De debate De dos horas Por eso Ese va a ser otro día Sí de hecho Estaría interesante ese Este Ahí te pongan También likes Y rapamos a Fer Ah no Diego Pasemos a otro tema Oye como te verás rapado Que sensacional Pues una vez ya Tuve el cabello muy corto Hay fotos por ahí Luego las filtro Sí luego Ahí las VTR Sí Fíjate que mi abuelo Me llamó la atención Lo que dijiste De lo de la Lo de la interfaz De Xbox Hablando de Xbox En este caso De la interfaz De 360 A Xbox Pues la verdad Si cambió bastante Estamos hablando De que Xbox Hoy en día Trataron de meter Mucha multimedia A lo que es Su interfaz Hoy en día Ya la Xbox Ya no es Simplemente una Consola de juegos Ya es Más Ya está acercando Casi casi a una computadora Ya que te puede administrar Televisión Con películas Internet Etcétera Se puede decir Que ya se está No sé Si va para bien O va para mal Pero ya una consola En este caso Ahora no de Xbox Ya se está acercando Más a una Pues ahora sí Que a un A un aparato Multimedia Ya no solamente Es de comprar una consola De videojuegos Es de comprar una PC No Es de un distinto Pues Si es que Digo a lo mejor Como lo mencionas En su momento No A lo mejor Metieron tantas cosas Que Que ya no está tan Bueno a mi Me pareció Bastante complejo El Encontrar cosas sencillas Pero pues ya A lo mejor Obviamente Si juegas diario Es como si Xbox Estuviera absorbiendo Los más aparatos De tu casa Y eso me da miedo Todo en uno Porque es que es guapo Cuéntanos algo de Play Quiero saber algo de Play Algo que me excite Que te aportó Puedes ver porno Eso te puede excitar mucho ¿Qué? Puedes ver porno Ah ¿En serio? Si Bueno yo tengo unas cositas Que he visto en internet El Xbox ¿Esto es de la señora Gordines? Yo tengo Bueno mira Fíjate que está Hasta aquí Guerrero Tengo una Una duda Que me comentaron Que si no juegas Xbox en una semana Te Como que te multan O sea como que Te dicen ¿Por qué no has jugado? O algo así ¿Eso es cierto? Es Totalmente falso ¿Falso? ¿Cómo te van a multar Por no jugar? Pues eso es la Bueno lo he visto En varios blogs Que dicen que si no juegas Este En tu Xbox A veces A veces te Bueno no te multan Como que te Pondes Te dicen Estás castigado No puedes jugar Porque no has jugado O sea También yo lo oí Dije Bueno O sea como No No tiene mucha lógica Porque se supone Que si no juegas En una semana Y te castigan No jugando Entonces Dices ¿Eh? ¿Ese es mi castigo? Pues si Esa nada Bastante absurdo Si no preguntes Conterías Por favor Terry Perdón Es que Mi internet no sirve Y Tengo una pata Mi esposa Tiene una pata No sabría Decirte A gran escala Porque como yo No dejo de jugar No puedo Pasar una semana Sin jugar Sobría Verás no Tal vez un día Lo intente Más bien Tal vez una semana Lo intente Trátalo En la que si viene Y ya el palo Te olvide noticias No sé si puedas Soportar tanto Si no Es más Serbe por su consola Ah ya Y aquí grabo No porque no la puedes usar Ah nenta Perdón Perdón Luego digo Pura absurdeza Te pareces a Terry Si Así Se nos fue Nuestro Segundo O nuestro primer invitado Ya no recuerdo Quien presentó Primero A este Alex Nos dice Que se le Se le acabó La pila De su De su lab Entonces Pues vamos a acabarlo ¿No? Decirle Pues que güey Porque no se da cuenta Las lab no usan pila Usan batería Se dejó la luz En mi casa Yo aún así estoy aquí Hay que seguirle tirando Sigan Sigan La verdad La verdad es que me cae mal ¿Tú que opinas Guerrero? ¿Quién te cae mal? ¿De qué estamos hablando? De Fer Pues de mí Obviamente Ya sabes que Está rarito Pero déjalo Sí Soy el jefe De Letalex Por favor Que Terry es me esclavo No, pero sí Tenemos que hacer un video Donde pues prácticamente Pues echemos No, no tierra Pero sí Hablamos tanto de pros Como de contra De cada consola Sí, de hecho Creo que va a ser El siguiente tema No es tema Bueno, el siguiente Pero sí es un tema Güey ¿Por qué más es dudar De lo que estoy diciendo? Si le hayan entendido A lo que dije Ahí le ponen En los comentarios Si me estás alboreando No entiendo tu Tus vulgaridades A mí que me conozco A la gente Como soy Oye, pero al final De todo eso No hablamos de exclusividad No hablamos de ¿Qué juego tiene qué? Hablamos de Tomb Raider Este juego La verdad Por ser de Xbox La verdad es un juegazo Es un clásico Desde ya años Que pues Hoy en día Ya tenemos a Tomb Raider La secuela Y la verdad es que Tanto las gráficas Como esta mujer Están preciosos Pues ya sé Otro tema Porque ya me dio Nah, no es cierto Pero Tomb Raider Salió El lanzamiento Fue exclusivo Pero más En el próximo año Va a salir para el PC Fue una exclusiva Temporal Pero pues al fin y al cabo Es una exclusiva Se adelantó un poquito En las ventas No sé qué tanto Le haya ido Con las ventas Ya llegaré a un punto De compararlo con Play Pero Si lo tocamos Desde Bueno Viéndolo Fríamente Que es exclusiva Ahorita Este Pues si bueno Yo jugué el 1 Bueno La parte anterior De esta Y si Pues nada que ver Con los Juegos anteriores De la señorita Lara Croft Se me hizo más Sensual Esa mujer Bueno Aparte de De sexy sensual Y de que yo Si le hacía 3 hijos Se me hacía No importa Ella sabe Que tiene varias Ocias Se me hizo Bueno No sé si llegaron A jugar Los anteriores Que eran así Como Que era Una Una Lara Croft Como Indestructible No sé Se me hacía un poco Si tiene razón Si muy 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 poderosa Pero todavía seguía Cuando era un videojuego Y no algo Que querían simular Como la realidad No Pues Si De alguna manera Porque así Le llama realidad Que sobrevivas A caídas De no sé qué tanto Y Crear este Exclusivo Una varilla En el riñón Y sigas viviendo Ajá Pues es un poquito Pero si antes Si Rambo pudo Ella también puede Bueno es que Rambo Y este Como se llama McLean Y Su acción a ellos Y todos esos Ajá Son Son indestructibles Y ella no los toques Por favor Yo creo que ella Lo vence a todos ellos Yo no sé Si Sin pedos El Lara Croft anterior Si era otro rollo Pero esta si se me hizo Hasta más carismática La otra era como muy No sé Yo pudo con todos Ajá Y aparte su Su figura Era así como Muy voluptuosa Y ya Parecía más estrella porno Que Una 90 60 90 No Si se quedaba corto El 90 90 Ya váyanse A Masturbar al baño Ahorita Porque es aquí mismo ¿Por qué no? Vete Déjame bajarme el cierre Ay ¿Qué pasó Fer con esa invitada? No sé Es medio enfermo No esperaba que fuera así Y decía que estaba nervioso Dime De eso lo ve Esta mujer Wow En serio Estoy viendo ahorita Ya lo está googleando Basta por favor Bueno Cambiemos dos de exclusiva La exclusiva Bueno La exclusiva Que para mí Es la que más me ha gustado En cuestión de Playstation Y pues obviamente Estoy subiendo el gameplay La campañita Y pues se llama The Last of Us Juegazo Uuuu Juegazo Uuuu Nada ya este Fíjate que ese videojuego No me llama la atención Videojuegos de sobrevivencia Perdón Porque yo a mí me gusta llegar Y destrozar todo ¿No? Pero la historia Me ha Me ha este Me ha llamado mucho la atención Ahora que dices Que ha estado subiendo En la campaña Y me ha llamado muchísimo La atención El gameplay Como tal La sobrevivencia No me gusta Pero es Las exclusividades Deben de tener Dos cosas Una Una buena historia Y una buena Interfaz ¿No? Una buena gráfica La verdad es que The Last of Us Es Bueno Puedo hablar Mieles Del juego Porque está entre Mis top 5 De los juegos favoritos Y bueno No termina A veces De decir Pues Haces tus armas Con basura Y es la Ya sabe ¿No? La respuesta Toda ilógica Esta razón Es que son videojuegos Pero La verdad es que Yo no lo veo tanto Como un juego De zombies O de Infectados Lo veo más bien Como Una serie O bueno Así en Algún capítulo Lo mencioné Que lo veía más Como Una historia Tipo The Walking Dead Porque se enfoca Más en el Desarrollo De tu personaje Humano Y el como Va avanzando Y como Todos Llega un punto Donde Los humanos Sacamos lo peor De nosotros Y terminamos Siendo unos Hijos de la chingada O sea Que sacamos lo peor Y Si hay que sobrevivir Sea como sea Pero hay que sobrevivir Y la historia Se me hace espectacular El final Se me hizo espectacular Porque bueno Ya Ya lo acabé Ya nada más Hay que subirlo Poco a poco Pero Si no Es Es un juegazo Y la verdad es que Termina enamorado De The Last of Us Terry alguna exclusiva Que Pues bueno Antes de que continúe Terry Hablando de este De este juego Hablando de Walking Dead La verdad es que yo acabo De Walking Dead El juego Que es un juego arcade Acabo de la temporada 1 Y la verdad es que A pesar de que no Es un juego arcade No tiene gráficas Que digas Wow Como The Last of Us Pero Más sin embargo La verdad Admito que como tú dices Es un juego de sobrevivencia Donde En vez de Entretenernos más Por los zombies O por quien nos esté persiguiendo Nos entretenemos más Por el comportamiento De la gente Que nos estamos encontrando A lo largo del juego Y este juego que yo jugué Tiene prácticamente La característica de tomar decisiones O sea nada de que tienes que ir de aquí Como de ley No O sea tú tienes que tomar decisiones Y bajo esas decisiones Es como se forma el juego Ah pero Pero al final es un Es una patada en los huevos ¿Ese juego? Sí Haga lo que hagas Haga lo que hagas Ya sabes Quien va a morir al final Eh sí La verdad es que sí me conmovió Pero fue una patada en los huevos O sea desde que sirve Que hagas hecho todo Eso y si Vale madre Tengo esa mala suerte De jugar juegos Donde termino Con finales De desastrosos Sí Yo también cuando lo jugué Dije Ah va Y pues valió madre Pero bueno Este Y bueno Terry Una exclusiva Bueno la exclusiva más grande Yo siento que es de Playstation Vendría siendo God of War ¿No? Ese Ese personaje icónico Que Que nos hace matar dioses La historia se me hace Es grandioso la verdad Se me hace un videojuego Con una muy buena historia Con unas muy buenas gráficas Partiendo del God of War 3 A la Ascension Es un videojuego Que yo disfruté Muchísimo al jugarlo Y que La verdad Siendo sincero Lo jugué para la consola Para el Playstation Y cuando vi que salió La remasterización Para el 4 Dije Wow yo la quiero Tengo que aceptar Eh Y ese es el videojuego Que más Que da exclusividad De Playstation Que más Que más me Me ¿Cómo se dice? Que gustó Me atrapó Me atrapó De hecho Volviendo a lo de las Eh ¿Cómo se llama? De las consolas Que vienen De una edición Especial Estaba entre FIFA Y estaba entre God of War Pero pues los recursos No dieron para comprar La edición de God of War Pues compré la de FIFA Este Y pues si Ese es el videojuego Que más Que más me encantó Que más He jugado La verdad Porque también lo tengo Para el Vita Entonces No sé ¿Qué opinas tú Fer? Que también Las Las teniendo en tus brazos Es un juegazo El gameplay Es Está muy bien pulido Es un hack And slash Bastante Bueno No es el más difícil Ni Ni por mucho Aunque yo sufrí mucho En un nivel De De la ascension Que Terry Lo tuvo que pasar Por mí Y lo admito Pero De la historia ¿Qué me puedes decir? Estaba medio estúpida La verdad Oye Pues al Kratos ¿Cuántas veces Le ven la cara al güey? Es que es Es una historia De la vida real O sea ¿Cuántas mujeres No has visto así? A mí me tocó Jugar este juego Con ustedes Y sí Debo admitir Que sí se pasa Unas tremendas horas Jugando este juego En cuestión Es que La verdad Todos los escenarios Y los dioses Sobre todo El 3 Que fue el que disfruté más Los titanes Y todo esto Se ven espectacular Los dioses Las batallas ¿No? Lo que sí Bueno A mí En mi particular Punto de vista La historia Se me hace medio Medio boba Pero Sí No En cuanto al gameplay Es Es Me atrevería a decir Que es perfecto Es Es muy bueno Lo más atractivo De esos juegos Es la La posibilidad De ver Cosas Titánicas Ya sea Que nos enfrentemos O ya sea Que aparezcan Cosas De proporciones Wow ¿No? Donde tú puedas Ser un personaje Pequeño Y de momento A otro Puedes ver Un personaje Inmenso Y que tú Pelíes Contra él Es algo Que Sin duda Altera Muchos Si Son Son varias Batallas ¿No? Por ejemplo Recuerdo La de Kron Si La de Kron ¿No? Cuando Este Quiere apachurrarte Con sus manos Y Lleva el wey De cretos Que apenas Ver las Espadocadenas Ahí Blades Chavo Espadocadenas En la región 4 No A mí La batalla Que me encantó Fue la de Poseidón Esa secuencia Me va A perseguir Por toda mi vida Por todo el resto De mi vida Pero si Como lo llegas A decir La historia Si puede llegar A tener sus Pues sus Wey No mames ¿No? O sea Pero Se me hizo una Se me hizo muy interesante Ese videojuego Si Es bueno Este Guerrero Otra Exclusiva Que quieras mencionar Hay un que la verdad Me está llamando Mucho la atención Que es Quantum Break Quantum Break La verdad Este juego La verdad Tiene una Promete ser Una Un gran historia Ya que tiene La característica De De Modificar O en este caso De tener control Sobre el tiempo Algo que Quizá en algunos Videojuegos Nunca habíamos visto Que era Tener la posibilidad De En este caso De detener el tiempo En En una secuencia En una campaña O ya sea Que estés Combatiendo con alguien Y en ese momento Digamos Es como si tuvieras Algo en la cámara lenta Cosa que quizá Muchos Les encanta ¿No? Luego con las gráficas De nueva generación Es algo que la verdad Atrae mucho Y es exclusiva Para base para one No estoy muy enterado De eso Ah mira De hecho si Interesante En cuanto a eso Este año Si quedó muy pobre Playstation Con exclusivas De un Tildown Es este Multiplataformado No creo que solo Para play 4 Pero Así que digas Bueno Salió bueno Porque de repente Mucha gente le gustó Pero un Un Nombre grande Que haya salido Para play No Pura remasterización Entonces ahí Como que si le ganó Creo que este año Xbox Y el próximo Con Uncharted Bueno Va a estar Uncharted Pero creo que este año Si con Xbox Con Halo 5 Con este Que más salió Para Xbox Forza también Si les que también Va a salir Cheers of War 4 La cuarta entrega De este Juegos Eso también Que al igual Que God of War Ya están como Muy quemados ¿No? Con tanta Historia paralela Que sacan De los juegos Con lo que me quedaría Sea con la historia Principal La original La primera Ya las otras Son como Como un pequeño Plus ¿No? DLC Andale Andale Son DLC ¿Qué me dicen Con el otro? Como es Fable Legends Fable Ah con este ¿Cómo se llama Este pinche desarrollador Que fue que Que hizo el juego Este Fish Fish Ajá Tiene acordeón El chavo Pero si Fable también Juego Indie Bastante interesante Dice que Tuve la oportunidad De jugar El Fable 2 La verdad Es un juego Claro De fantasía Y todo Me llamó mucho La atención Pero desgraciadamente No pude conseguir El 3 Por lo tanto No sé si este Fable Tenga Continuidad Con las demás Entregas O sea Una Completamente Remasterizado De una historia nueva Pues ya Ya veremos Porque también El indie Es como otro Otro tema Bastante interesante Que podríamos tocar En un futuro En los juegos indie Que le dan Como ese segundo A ir a las consolas Pero este Quisieran agregar Alguna exclusiva Más Que me dicen Del nuevo Crackdown Para Xbox One Crackdown Ese Eso lo desarrolló Primero Bueno Estuvo en las manos De Rockstar ¿No? El primero El primero Así es Si Me recuerdo Ya el segundo Ya no estoy Muy enterado Pero si Este Alguna vez Lo llegué a ver Porque tenía Como el mapa Igualito De GTA San Andreas Eran casi 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 Lo mismo Destruyendo Pero si Este segundo No sé Quien lo desarrolla No Y ya estamos En el teléfono Fíjate Mira No Habría que darle Una checada Ahora que Que me pase Del bando de Xbox Exacto Se estaría esperando Si ya Porque Pues ya ven Terry Para que se compre El P4 Ah pero Pues el chiste Fíjate que Fíjate que Le pensé Para el P4 También por otra Razón Se me pasó Death Rising 3 Ese videojuego Se me hace Un videojuego Tan 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 Desmadrador De zombies Que era por la única Razón que no quería El Xbox Sería por Death Rising Dish of War Tomb Raider Pero Death Rising Era el que más Me llamaba la atención Y fue Y es una Exclusiva De Bueno en 3 Es una exclusiva De Xbox Si es Se me dice que salieron Varios juegos buenos También salió De Rise Tomb Raider Un juego de En Roma Muy buen Claro De verdad Es un juego Bueno jugarlo Pero si se me veía Que era bastante Bastante huevo Pues si si Son exclusivas Que como lo notan Pandilla Pues estamos abiertos A Como buenos gamers Estamos abiertos Y aceptamos los Pros y los contras De nuestros juegos De las consolas Que tenemos Y aceptamos también Las buenas cosas Que ofrece La competencia Digo Sería perfecto Que en algún punto De la historia Todas las consolas Se reunieran Y sacaran juegos De la misma calidad En una sola plataforma ¿No? Sería como el sueño De todos Pero pues Esta guerra De consolas Afortunadamente También nos ayuda Porque Cada compañía Trata de sacar Una mejor cosa Que La otra compañía Entonces Pues obviamente ¿Quién sale beneficiado Ante este tipo De joyas? Pues obviamente Nosotros Entonces Si Si la guerra De consolas Nos va a ofrecer Mejores juegos Pues que siga La guerra Nosotros estaremos Felices Nuestras carteras No tanto Pero Pues Bienvenidos Sean Estas Estas deliciosas Joyas Que nos ofrecen Las Las lindas Desarrolladoras Y nosotros Felices De jugar Si Y si vienen Juegos increíbles La nueva tecnología De sensor Holograma Todo Es Es algo que Si va a dejar Un buen gusto De boca Y bueno Estamos dejando De lado Un poquito Porque Es Xbox Y Playstation Pero yo he jugado El Mario Maker Y es un juego Que se me hace Muy interesante También Dejamos un poquito Dejamos un poquito De lado Wii Porque Bueno Aquí ninguno Tiene Este Un Wii No No lo Pero es que Bueno Yo hablando Particularmente No tengo Nada de experiencia Con Wii Salvo Eventuales Ocasiones Que he llegado A jugar Pero no No podría Decirte Un detallado Punto De Este es un punto Flaco Este es un punto Fuerte Bueno Obviamente El punto fuerte Es porque Tiene Mario Y Zelda No es O sea No te puedo decir Más Tiene Esos dos Monstruos Smash Bros Este O sea Si pero Que me digas Como esta la interfaz Como esta la jugabilidad En linea Todo eso Pues no No podría decir Una opinión Porque Seria una Una cosa falsa Entonces por eso Omitimos un poquito Podríamos hablar ¿Cómo? O sea Si El movimiento Aquí que tenemos Es por La experiencia Que hemos tenido En las consolas Exactamente Entonces Por eso también Este Invitamos nuevamente Lo repito A Guerrero Para que nos diera Un punto De vista mayor A Xbox Porque O sea Que no somos Tan Conoceros De De la marca De Microsoft Pero Este Y también Si tocamos Un poquito Lo de PC Gamer Y Y pues La ventaja Del PC Gamer Es Que Pues puedes Mejorar mucho Tu Tu máquina Obviamente Los juegos Se ven Muy diferentes Hay juegos Muy baratos Realmente La plataforma De Steam Es un parísimo Hay otras Plataformas Pero yo Ya me casé Con Steam Las cosas Que dan Son muy baratas Hay cosas Muy interesantes Y La experiencia Si es diferente Hay juegos Que se ven Muy chulos En En una máquina Obviamente Pues no Sabemos que No todos También tienen La posibilidad De tener Una máquina Poderosa Pero Esa no Esa no Esa no es Poderosa A los que tienen PC Gamer Supongo que Conectan Una televisión Como nosotros Como consoleros No Esos más bien Son monitores Exclusivos Podría decir Son especializados Para el gaming Yo he visto Varios Que es Compact Que es la Que más He oído No son monitores Muy grandes Porque Se supone Que De la señal De la De la PC O de la consola Al televisor Me parece Que son Cuantos Segundos Creo Un segundo Dos segundos Y los monitores De PC Gamer Son Retrasan Bueno Es más rápido La velocidad Del Movimiento ¿No? Hay que aceptar Que para construir Una máquina Gamer Vaya que Si que invertir Si es carísimo Es carísimo Y luego Sale A cada Bueno En un corto Lapso de tiempo Salen mejoras Y Pues si Si tienes una En mi caso Tengo una Máquina de media gama Este corre Juegos interesantes Pero si ya Actualizaciones Por ejemplo Un GTA V Lo correría Pero Andaría ahí Como Sufriéndole un poquitillo Entonces Si quieres disfrutar Realmente El buen PC Gamer Gaming Perdón Si hay que tener Una muy 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 buena Máquina Bastante Buena Bueno Eso sería una ventaja ¿No? De una consola Que ya los videojuegos Vienen No necesitas Si acaso La memoria Nada más Para que Lo puedas guardar Digital O las actualizaciones Pues si Tendrías que estar Actualizando A cada rato Tu Tu PC ¿No? Exacto Que comparas Una PC Gamer Con un Juego móvil Los dos corren Candy Crush ¿No? Solo eso Pues si Son Aquí como que Redondeamos Un poquito Todo En los temas Que tocamos El día de hoy O sea No No estamos Cerrados Bueno En mi caso Ya no estoy Cerrado A una nueva Una nueva Consola Una PC Pero Yo seguiré Amando mi Playstation Y yo mi Xbox Y yo los amo A los dos No tiene Consola ¿Quién no tiene Consola? A ver Vete por el Wii ¿No? No Tengo el Play 3 Y tengo la PC Entonces Ahí tengo ¿Pero dónde Va a generar? Para asumir Pero Tengo el PC One Tengo el Play 2 El Play 3 El Play 4 Una PC Mi teléfono Y ya está Tengo creo que Un Dindo Por ahí Así es Dildo Y es Compartido El Dildo De doble cabeza Y con turbo Delicioso Ya toques Basta ya De poterías Si de toques ¿Dónde metes El otro extremo? Por eso es Compartido Dije Bueno ya Basta de Porquerías Ya Cállese 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 Sabes tanto Las poterías ¿Lo compartió contigo? Si ya Ay Dijo una grosería Si ya Me tiene hasta la madre Oscar la gente Ya me conoce Desde Metal Slug Si es cierto Ya desde ahí Me descaré Ya dije Las groserías Como me las sé Si ahí Viste Ahí nos dimos cuenta Que no sirve Para Metal Slug Es un pedo Jugar en PC Uy ¿Ya le estás tirando Ahora PC? No Bueno si es que No tengo el control Entonces tuve que jugar Con las chicas Si ya sabemos Que no tienes control Por eso dices Puras barbaridades Basta por favor A ver ya Estamos pensando esto Ya nos estamos Desviando un poquito Pues bueno Ya tocamos El tema de exclusividades Tocamos un poquito El tema de Pues unas ventajas De PC El por qué No hablamos de Wii Hablamos ya Un poquito de DLC Hablamos De Ale Que se puede De Ale Que se fue Le dio miedo Y Pues bueno Agradezco Creo que Si no tienen algo más Que agregar Pues vamos a empezar Con las despedidas No sé Si quieran agregar Un poco más Nada De mi parte nada Guerrero Pues fíjate que No te puedo contar Muchito de Xbox Dado que no tengo El Kinect Cuando pueda tener El Kinect Pues la verdad Yo creo que Bueno si tú Lo llegas a tener En algún momento Puedes dar tus opiniones Porque la verdad Me llama demasiado La atención Siempre he querido Tener un dispositivo De sensor Dado que incluso También me da ganas De bailar ¿No? Uno de esos De De Youth Dance Así que pues Cuando lo tengas Me dices Va Eso ya se hará Bien Eso ya se hará Para la posteridad A ver Que tal Mientras Pues vamos a dejar Este pequeño show Hasta aquí Agradezco mucho Tu compañía Guerrero Alex Pues ya en su momento Le agradeceré Que ya no lo vimos Por acá Se nos desconectó A medio chat Mi estimado Terry También muchísimas gracias Muchísimas Conmigo para todo Ay sí Chulo Iremos creciendo Poco a poco Estuvimos muy apagadones Pero poco a poco Este Es nuestro primer show Como tal Entonces ahí vamos Esperamos mejorar Poco a poco Pandilla Yo soy Fer Muchísimas gracias Por acompañarnos Cállate que raro Estoy despidiendo Qué mal Este ¿Cómo se llama? Anfitrión tenemos Sí ya Me vale madres Que me conozca la gente Cómo soy de mandón Ahí cuando Cuando Fer ¿Puedo ser mi voz de monstruo? Sí, haz tu voz de monstruo Cuando Fer tenga ya su Xbox One Y con su Su Kinect Que se compre el Just Dance Nos echamos unas partiditas Ah sí Ahí grabamos Las ridiculeces que hagamos Pues bueno Pandilla Pues muchísimas gracias Por acompañarnos En este largo episodio Que hicimos el día de hoy Agradezco nuevamente A Guerrero A Alex Mi estimado Terry nuevamente Esperemos verlos en las demás Campañas que estamos subiendo Los nuevos videos esporádicos Que de repente Hacen un poco de diferente Al canal Vamos a recorrer un poquito Qué es lo que estamos haciendo Terry Tus campañas Pues bueno Ahorita seguimos con Mortal Kombat X Una compañía muy épica Que me ha estado Me gustó muchísimo Me ha estado gustando Perdón Próximamente subiré Assassin's Creed Syndicate Por ahí unos videitos de FIFA Y lo que se vaya sumando Ok Pues bueno De mi parte Seguimos subiendo The Last of Us Un poquito más de Sleeping Dogs Que es un jugazo Y también Esporádicamente hay un poco De Roller Coaster Tycoon 3 Y bueno Pues muchísimas gracias Guerrero algo Este ¿Qué estás haciendo? Yo soy su analista Ustedes no se preocupen Ok Guerrero No Ok Guerrero se acaba de Autoproclamar En una Este En un trabajo Que no esperábamos Simplemente recuerda Que no te vamos a pagar Pero bueno Ah no? No 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 Todavía no hay Ah no se olvide Ok Ya acaban Acaba de ser contratado Y se acaba de despedir El solito Pero bueno ya Esto ya se está Largando muchísimo Gente Cállate Ya basta Muchísimas gracias Cuídense mucho Guerrero Bye 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 A la madre Chachamuc Le después Chachamuc Bye bye L A la madre Chachamuc B Chachamuc A la madre Chachamu Suite